y bueno chicos en este caso vamos a aprender a vaciar la papelera de reciclaje en android en este caso vamos a ir al buscador chicos y vamos a escribir archivos o mis archivos escribes archivo y entras a la aplicación de archivos de tu teléfono una vez hecho esto vamos a bajar porque vamos a buscar la opción de papelera aquí está en el fondo es la penúltima opción entonces le damos clic en la opción papelera y si aquí hay un archivo te permitirá darle clic a los tres puntitos vaciar papelera o dejas presionado un archivo presionar los demás luego pam 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 y los eliminas entonces ese es el primer método para los archivos para las fotografías simplemente dirígete a la galería de imágenes haz clic a las tres varitas de la parte derecha de abajo hay una barrita ahí está y le das en la opción papelera ahí es de las fotos y vídeo y como te conté le das clic a los tres puntitos en este caso de la parte derecha de arriba y le das en vaciar o puedes seleccionar muchos elementos al mismo tiempo dejando presionado y listo y le das en eliminar así que bueno chicos espero que les ha encantado este vídeo